¡Eso es lo mismo que es mi calidad! ¡Ana! ¡Eso es lo mismo que es mi calidad! Yo sueño con una casa en el mejor barrio de la ciudad Para llevarme a vivir a toda mi gente ¡Cumerme! ¡Ey! ¡Que te quede, cuchi! Y tú quieres comerme ¡Ay, si, cuchi, cuchi! Se ha aprendido la fiesta ¡Se ha aprendido! Ven, cuidado, mamita, voy a turmerte hasta el corazón Ven, cuidado, mi niña, nunca he llegado a tu figura ¿Qué, Joaquín y Lucía? Son tus hijos ¡Me largas! ¡Me largas ya de mi casa! Yo no me estoy metiendo contigo Me vuelves a alzar la voz de esa manera y yo no respondo, Yadir Bueno, ya, suficiente